Oscar Belondi y la Re-Bandilla Y la menea para abajo, la menea para atrás La ronda de la manzana, la burrida se para La menea para abajo, la menea para atrás La ronda de la manzana, la burrida se para Las palmas de arriba Acaño a la mitad y yo me cuyo Ahora que un chico se le mueve bien la mano Vamos todos a bailar La chico de semana que mueve Y las caderas de un estrés de un blanco Con el lado y el lado y el lado y el lado Ahora le bájalo y la mano va bajando la cadera Así, así, de esta manera Le bájalo y la mano va bajando la cadera Así, así, de esta manera Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el legial de mi amor Tú sonríe Tú sonríes sin pensarte, admirarte Solo porque estoy sufriendo Con el que a la de mi amor Palmas arriba, aquí no se las puedo hacer Hoy te he visto con tus libros caminando Hoy te he visto con tus libros caminando Colegiala de mi amor Como dice Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan contenta Colegiala decime que sí Colegiala 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 no seas tan contenta Colegiala decime que sí La palma es tan contenta Colegiala Colegiala ¡Gracias! 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 Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está tu lado No sabes cómo te extraño Y parece que llueve después de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho y no sé si algún día cariño vendrás a mí Vuelvo por ti, voy a estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Vuelvo por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas, la cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentro un motivo para el perdón Vuelvo por ti, voy a estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Vuelvo por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Vale, 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 vale ¡Gracias! 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 Si sos un lacha, barracho y araná Las chicas del barrio te gritan al pasar ¡Dale guachín! ¡Sácanos a pasear! ¿Y qué pasa con las palmas? En los pasillos de la villa se comenta ¡Gracias! Se ganó la lotería Ya no pasea con su visita pintada No usa su gorra Mis zapatillas desatadas Y que viste de grande Todos lo ven Luciendo su Rolex Ese pío anda bien El que no levanta las manos es un candida ¡Pibe! Sos un lacha, barracho y araná Las chicas del barrio te gritan al pasar ¡Dale guachín! ¡Sácanos a pasear! ¡Y becantino! ¿Quién va con la copé? Lentes oscuros ¿Cómo te ves? Manillos de oro Cadenas también Si no es así mismo ¡Déjate de joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video